con nosotros su tiempo su espacio escuchamos ahorita ahorita lo ponemos completo porque eso tiene un contexto para adelante doctora gracias buenas tardes bendiciones república dominicana bueno hoy amanecimos con un poco de alegría y más optimismo cierto doctora como el asunto nosotros nos vamos el jueves en el ferry vamos cinco personas a puerto rico a hacer una cobertura del proceso de vacunación allí de cerca ruskin ha hecho unos contactos con el la célula militar sanitaria de allí y vamos a penetrar donde solamente penetran personal especializado y eso nos va a permitir conocer de cerca el proceso de vacunación de puerto rico incluyendo las cosas que han fallado bueno porque porque eso lo importante pero por ejemplo ahora vinieron de la clínica del doctor cruz y miriam por amor adiós así no vamos a ayudarlo lo que se le pasa la risa verdad ya tiene la certificación a mano de su prueba pcr 72 horas pero hacerlo la prueba ok pero pero no por la nariz la que va por la nariz esa debe ser la otra no igual hay otra cual tú quieras la otra no la otra no no doctora es tres días por ejemplo no tiene que presentar esa prueba cuando no llegue allá claro que si tienen que llevar su certificado la clínica le va a hacer pero eso es absurdo porque vamos a poner a mí ya me dio pero vamos a suponer que yo me la haga hoy que no me haya dado verdad y que el jueves antes de irme la lo lo contraron o sea esto es una vaina pero definitivamente tiene ciertos controles y hay que escuchar lo que han dicho los científicos definitivamente adelante doctor bueno vámonos al tema que sabemos dominar verdad vámonos para el derecho de familia y migratorios pero le quería confirmar la alegría el entusiasmo con que amanecimos porque lo que importa es la positividad de recibir un poco de vacunas y bueno vamos en esa línea y abrigando pues que lleguen más y sobre todo con minar al país a obedecer las normas para controlar esta pandemia bien otra situación que se está dando es con los menores de edad que tenían ya su visa de residencia y que bueno pretendían viajar y por la pandemia han tenido que variar el plan de viaje pero que resulta que ya todos vimos la semana pasada los conflictos separaciones divorcios y demás y bueno y ese padre que estaba de acuerdo en que el niño se fuera a residir a los eeuu ahora dice que no pero bueno definitivamente para eso están los tribunales para la protección de niños niñas y adolescentes y lo dice de manera muy clara el artículo 205 de la ley 136 03 bueno si los padres están en desacuerdo el juez tiene la palabra y los jueces de paz en las provincias donde no existe un tribunal de familia pues van a decidir otorgar o no ese permiso para ese niño o niña pero usted tiene que comenzar ya con ese proceso esto se puede tomar varios meses y máxima hora con el tema pues de la virtualidad los procesos hasta la fijación de audiencia y todo esto porque es contradictorio entonces no basta tener el permiso de residencia en el pasaporte si estamos hablando de una persona menor de edad hay que agenciarse ya ese permiso para poder viajar y sobre todo para recibir en el extranjero que otros elementos va a observar el juez apoderado del expediente como que la condición económica que pueda presentar la madre o el padre con lo que se va a sostener ese niño o esa niña o esa niña el trabajo garantizado que tiene ese padre para acordarnos de que seguimos acá en república dominicana bueno y eso es parte de la telerrealidad verdad doctor pero a ver elisa alguien salió de que solamente van seis meses miren los apagones porque eso es nuevo bueno chiquitica lo tengo en venezuela haciendo vela como un preludio lo que iba a hacer la república una petición que le hace un hijo ya finalmente en esta petición esos padres pueden incluir a un hijo ya mayor de edad y si hay probabilidades de que en qué tiempo saldría y fíjate los mayores de edad no son parte de una petición como beneficiario lo único que está permitido por la ley que rige la materia por ejemplo en el caso de los estados unidos la ley 212 en la carga familiar y aquí llamamos carga familiar al esposo a la esposa a los hijos menores de 18 años pero para eeuu estamos hablando que la minoría de edad es hasta los 21 años ahora hay que asegurarse porque fíjate una cosa ha tocado un tema muy importante son muchos los expedientes de niños que ya cumplieron 20 años y están en un expediente que no le llega la cita pero que resulta que ya al avanzar los meses pues llega la cita el estudio médico y demás y dice bueno me voy a pasar con días para la entrevista entonces qué dice la ley si la visa fue aprobada en el trayecto de que usted iba de 20 a 21 años ya su visa fue aprobada pues entonces a la entrevista y el oficial va a otorgar el visado ahora bien si su expediente no ha sido conocido y aprobado finalmente en ese trayecto usted cumplió los 21 años pues no importa que usted haya pagado sus sus impuestos correspondientes la fidebio su por todas las garantías ese jovencito esa jovencita no va a ser reagrupado pero bueno vamos a extender este tema porque hay mucha problemática en todas nuestras redes sociales de era carmen herrera y ahí usted nos mandan sus inquietudes gracias señores hasta la próxima gracias a usted doctora carmen herrera en pantalla su obra derecho de familia y migratorio su vinculación para abogados y abogadas la vía de comunicación ahí está llame ahora usted puede debemos continuar con esta tele de realidad iván ruiz compañeros de ustedes totalmente escucho veo a domingo contreras en pantalla domingo en breve hablaremos contigo así que quédate ahí con el micrófono en la mano tranquilo esperando el momento después de la pausa hablamos hablamos